La crisis pasó, pero muy pronto un nuevo y aún peor desastre golpeó al envejecido Augusto. Empezó en Germania, tierra de tribus ferozmente independientes y a los ojos de los romanos, de bárbaros. La región había sido recientemente conquistada y las costumbres romanas iban arraigando, o eso creían. Los bárbaros no habían olvidado sus antiguas tradiciones, su forma de vida libre ni el poder de las armas. Pero, siempre que pudieran ser asimilados lentamente por la cultura romana, no se daban cuenta de que estaban cambiando y no se resistían a su influencia. Sin embargo, esa pacífica evolución llegó a su término en el año 9, el año en que un arrogante y joven general llamado Quintilio Varo se convirtió en el comandante del ejército del Rin y trató a la provincia con mano de hierro. Obligó a los bárbaros a cambios más drásticos y, entre otras cosas, los trataba como si fueran esclavos de Roma y les exigía dinero como si fueran sus súbditos. Varo calculó terriblemente mal el grado del control romano que debía ejercer y no supo juzgar la sumisión germana. Un influyente caudillo germano organizó una revuelta a gran escala y atrajo a las tropas de Varo a una trampa, en un terreno desconocido para éste. Las montañas eran rocosas y cortadas con profundas gargantas. Había muchos árboles altísimos, por lo que a los romanos les resultaba muy difícil avanzar. La lluvia formó una espesa cortina y los fuertes vientos les obligaron a separarse. Alrededor de los troncos y las raíces de los árboles el terreno era resbaladizo. Mientras los romanos se enfrentaban a esos problemas, los bárbaros les rodearon. Salieron de todas partes. Primero lanzaron proyectiles desde lejos. Pero luego, ya que nadie respondía y eran muchos los heridos, los bárbaros fueron acercándose y los romanos no pudieron defenderse. No hacían más que tropezar entre ellos y contra los árboles. No podían coger sus flechas ni jabalinas. La lluvia les arrebataba las armas. Incluso sus mojados escudos eran inútiles. Y así, todos los hombres y todos los caballos fueron masacrados. Tres legiones fueron aniquiladas. La décima parte del ejército de Roma. Augusto, informa su biógrafo, estaba traumatizado. Dicen que estaba tan trastornado que durante varios meses se dejó crecer los cabellos y la barba. Y a veces golpeaba la cabeza contra las puertas y gritaba, Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. El desastre de Germania subrayó una cruda realidad. El imperio había nacido de la violencia y a la violencia amenazaba con volver. El emperador no se inclinaba por la indulgencia. Créeme, el placer del clímax del amor no debe precipitarse, sino saborearse. Y cuando llegues a esos lugares que a la mujer le encanta que le toquen, no permitas que la vergüenza se interponga entre vosotros. No te eches atrás. Verás que los ojos le brillan con una luz trémula, al igual que el sol brilla en las olas del mar. Emitirá suaves quejidos y susurrará palabras dulces adecuadas para el juego. Pero no vayas más deprisa que tu amante, ni permitas que te deje a medio camino. Alcanzad la meta al unísono. Cuando un hombre y una mujer caen agotados juntos, los dos ganan. Ese es el mejor premio. Cuando se publicaron por primera vez, las ardientes palabras de Ovidio cautivaron a Roma. Pero una década más tarde volverían para torturarle, ya que la paciencia del emperador Augusto había caído a su punto más bajo. Acosado, veía complots en cada esquina, anarquía en cualquier acto de desobediencia. Culpando al subversivo libro, Augusto desterró de Roma Ovidio. Hola, ¿estás ahí? Si es así, sé complaciente con estos versos míos. No provienen de mi jardín ni del viejo diván en el que solía recostarme. Quienquiera que seas, y cualquiera que sea el salón, el dormitorio o el estudio en el que te encuentres, los he escrito en la cubierta, apoyado sobre la borda. El poeta fue enviado a un apartado lugar muy poco civilizado, en los confines del imperio, en las costas del Mar Negro. Para Ovidio, el más sofisticado de los urbanitas, ningún castigo podría haber sido más duro. Su picaresco aplomo se derrumbó convirtiéndose en angustia. Cuando cae la noche aquí, pienso en aquella otra noche, cuando fui arrojado a la interminable tristeza. Conseguimos reír una o dos veces cuando mi esposa encontró en un viejo baúl algunas ropas viejas. Puede que esto esté de moda esta temporada, la nueva moda romana, pero de igual manera, nuestras risas se cortaron y se convirtieron en lágrimas. Nos abrazamos. Mi esposa sollozaba junto al hogar. ¿Qué podía decirle yo? Di el primer paso con el que todos los viajes comienzan, pero no pude dar el segundo. Apenas podía respirar. Lo intenté de nuevo. Detrás de mí, ella cayó rodando por el suelo. Sus cabellos cayeron en cascada en el hogar, levantando polvo y cenizas. Oí que me llamaba por mi nombre. Creía haber sobrevivido lo peor. ¿Qué podía ser peor? Pero mi esposa se levantó, me persiguió y me abrazó sollozando. Los sirvientes la apartaron. Cualquier vestigio de dignidad que aún me quedara murió allí. Ovidio estaba seguro de que su talento lo llevaría de nuevo a casa. Escribía constantemente y mientras esperaba buscó refugio en una remota ciudad fronteriza. Cuando desciende la temperatura, escribió Ovidio, el vino se congela en las vasijas, el río en las orillas. Jinetes hostiles cruzando la nieve, sonaban estrepitosamente saqueando y matando. Es una vida brutal, escribió Ovidio desde su exilio. Una cara del imperio que pocos romanos han visto. Fuera de estas endebles paredes no hay seguridad. Y en su interior apenas es mejor. Los bárbaros ocupan la mayoría de las casas. Incluso si no les temes, desprecia sus largos cabellos y sus ropajes de pieles de animales. Siempre hablan en su lengua. Tengo que comunicarme por medio de gestos. Nadie me entiende. Y los estúpidos campesinos insultan mis palabras latinas, me provocan y se mofan de mi exilio. Escribir para este público, se quejaba a Ovidio, era como danzar en la oscuridad. Con el paso de los años, Ovidio se fue marchitando, convirtiéndose en un huesudo anciano. Estaba enfermo. El arrepentimiento sustituyó su anterior jactancia. Me arrepiento, me arrepiento. Si se puede creer a alguien tan desdichado como yo, me arrepiento. Me torturan mis obras. Sin embargo, Ovidio nunca recibió respuesta a sus súplicas y nunca fue perdonado. A medida que se acercaba a la muerte, se resignó tristemente a su destino. Mírame. Añoro mi patria, mi hogar y a ti. He perdido todo lo que una vez tuve. Pero aún me queda mi talento. Los emperadores no tienen jurisdicción sobre él. Mi fama me sobrevivirá, incluso después de muerto. Y mientras Roma domine el mundo, la gente me leerá. Nueve años después de su exilio, Ovidio murió. Vivió más tiempo que Augusto, pero se había doblegado a la voluntad del emperador. Al principio de su vida pública, Augusto había ganado las guerras que había sostenido Roma. Al final ganó la paz. Y hombres como Ovidio pagaron el precio. En los años venideros, cuando hombres más perversos gobernaron Roma, ese precio aún sería más alto. Mírame. 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 ¡Gracias!